¿Qué pasa si la prensa tuvo sobre nosotros? Yo no estuve en el hospital. Quise enterarme, pero me lo impidieron. Supongo que fue por eso que no me di cuenta de todo lo que estaba sucediendo en la empresa. Entiendo eso, pero lo que no entiendo es por qué la prensa no declaró que no éramos culpables. Sí, lo hicieron, pero en la segunda o tercera página. Las acusaciones, claro, estaban en la primera. Pero usted no se preocupe, señor. Podemos publicar más noticias a su favor. ¿Serviría si doy una conferencia de prensa? Eso también sería útil. Hablaré con Sihan. Te entregará un archivo que le encargué hoy sobre la evolución del caso. Excelente. También lo usaré para mi libro. Ah, cierto. ¿Cómo te va con eso? Está en proceso. Solo necesito más información. Será tipo documental y para eso necesitaré archivos. Estaba ocupado con la serie de artículos y no pude llegar hasta las raíces. Solo con eso. Necesito demostrar quién es el jefe del cartel de droga con material fidedigno y evidente. Estoy seguro de que lo conseguirás, hijo. Eso espero. ¿Qué sucede, tía? Desearía saberlo, querido. No ha dicho ni una palabra desde que llegó a casa. Y Gokhan está aquí hace poco. Estoy segura que están hablando de algo muy grave. ¿Y de qué están hablando? Es imposible que escuche desde esta distancia, ¿no? Es raro que invita a mi cuñado, ¿cierto? Ni siquiera se fijó en mí. No me preguntó sobre mi pierna. Solo dijo, recupérate pronto, nada más. Ah, y le dijo a Meral que para la cena me preparara sopa. Y yo odio la sopa. Claro. Seguro algo anda mal. Oye, tía. Lo siento, pero tengo que ir a un lugar. ¿A dónde, Lindo? Tengo que ir al baño, tía. Ay, pobrecito. ¿Necesitas que vaya contigo? No, gracias. Puedo solo. ¿Gumus? ¿Cómo estás, cariño? Bien, querida. ¿Estabas en la galería? Sí, y estoy agotada. ¿Quedó todo listo? Sí, más o menos. Aún tenemos que ajustar las luces. Pero por suerte, Aykut, el dueño de la galería, me ayudó mucho. ¿Estás emocionada? Ay, no lo sé, no lo sé. Me aterra pensar que a nadie le guste. ¿Qué estás diciendo? Claro que les gustará. Te aseguro que será un gran éxito. Claro que sí. Mira al abuelo. Está bebiendo otra vez. Tal vez está tenso. Sí, vamos, camina. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Todo bien, querida. Abuelo, ¿pasó algo malo? Todo está bien, hija. Todo está perfecto. ¿Estamos listos? Sí, siempre lo hacemos enojar. Creo que es mejor que lo enfrentemos de una vez. Será un desastre. Es verdad. Él puede hacer lo que quiera. Siempre hace lo correcto y no me sorprendería que nos echara de la casa. Vamos, vamos. ¡Bec! Cuidado con tu pierna. Primo, ¿qué te pasó? Gracias, señoritas. Pero no es necesario exagerar. No es exageración. Tienes una pierna enyesada. Habla, hombre. ¿Qué te pasó? Siéntate. Veo que no lo sabes. Pero vivirás con esa cosa por más de un mes. ¿Qué? ¿Pero tanto tiempo? ¿Qué te pasó, querido? ¿Verd? Me caí. ¿Qué pasó? Como puedes ver, me fracturé la pierna, hermana. ¿Te fracturaste la pierna? Pero ¿cómo? Tranquila, hermana. Te contaré todo después. Tía. Gracias. ¿Por qué no me llamaste? ¿Cuánto pasó esto? No era necesario, hermana. Mira, todo está bien. Duele un poco, pero siéntense. No te quedes ahí parada. Vamos, siéntate. No te quedes ahí. Amor, ¿qué pasa? Todo se complicó. Luego te explico.